Música Me encuentro en el cuarto Basura Challenge gracias a las personas que están dando sus aportes con las fotos a los estudiantes de Chilibre de Responsabilidad Social quiero tener una acotación en este video vamos a hablarle específicamente sobre lo que es la contaminación de los ríos y aquí le va este video donde están apareciendo empresas que están diluyendo desechos tóxicos y basura por los ríos que al final también afectan el ecosistema vamos a ver Música Música Bueno ya sabes, seamos agentes de cambio y nos vemos en el próximo Basura Challenge Música